Buenas a todos queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a más Diversity Name and Games Y ahora el juego que les vengo a traer es Constantine, Hellblazer Bueno, yo les quería traer el Max Payne 2, pero tuve unos problemas con el aparato que uso Con la aplicación que uso para grabar, así que no puedo traerles Max Payne 2 Así que les voy a traer Constantine, igual es un juego bastante bueno Lo estuve probando, a veces funciona bien, lo que puede pasar algunas veces es que Como que se traba en algunas partes, como que la cinemática queda trabada Pero después se arregla, o sea, si ven que en las partes se traba, ya se los voy a partir Ok, esperen que estoy haciendo el control Tengo que ajustar el mouse A ver, mira la cerdina Sí, para que se mueva, porque si no va a... ¿Qué es esto? Listo, ya está Configurado Iniciar el juego, yo lo oculto media Hellblazer, polvo eres y en polvo te convertirás Esto es de la película de ustedes, ya lo han visto la película, así que no hay necesidad de verla El camino hacia la salvación comienza esta noche, el camino hacia la salvación comienza esta noche, ahora O sea, si no ven a Constantine y ven la película, maldita sea Terminan el lung cancer Aún no sigue el cómic de Constantine, me dijeron que está bueno, pero nunca lo leí Si pueden, haganme, pasenme una copia por internet de mi cómic, de un número, quisiera leer Constantine Me gusta Constantine No tienes tiempo para acabar eso ahora Sí, he leído que no son buenos para la salud Se parece a robar daunichumir Ahora, Constantine, solo tienes una oportunidad Ya sabes cuánto odio, ira y... El fin justifica los remedios, yo Aún me faltan algunas piezas La escopeta sagrada Mira, no tienes mucho tiempo Eso me han dicho Siempre haciéndote el difícil, ¿vas a caminar sobre la apua o no? Ahora tiene que ir al infierno Voy a mojarme dos días, más vale que tenga razón Ir al infierno Ok, no tengo un diario Tenemos un diario, ¿ví? Ok El infierno no espera Entra al agua Acá, piedras Ok Compatiro, acá Llegó por Sid Perú Y nos vamos al infierno El reloj empieza a correr lento Y estamos en el infierno Uh Uh, demonios Ah Ahí está, verdadero Eso para beber agua Ah Piedras Para cargar un revólver La luna Hijo de puta Moríte Ah, un giro de 180 grados Ah, moríte Hijo de puta Me mata Nunca te está el revólver La maldición de la bruja Moríte Uh, tranquilo Estoy en un infierno y estoy matando demonios ¿Qué? Se refiere a que los demonios cuando mueren vienen acá ¿Los estoy matando para siempre o qué? Ok Es un objeto para subirte a él Ah Qué puttería que tengo Soy buen Moríte No duran nada Un tiro No se agonía Quizás debí poner difícil No se emocionan Así A ver Está todo roto acá Ah, bueno, es el infierno Tiene que estar roto Un salto sin fin Un salto sin fin Hay agua en el inframundo Hay agua en el infierno Qué carajo Ahí Ahí está Que sí falle Está va Ahí está Vemos Apareciste Y te mando a la mierda Oh Chao No vas a escuela O te vas O te vas La escopeta sagrada Una parte de la escopeta sagrada ¿Se acuerdan de la escopeta sagrada, no? Sí, los que ven la película O los que leen el cómic La escopeta sagrada tiene que estar ahí A ver Ah, otro revólver Perfecto Bien Ah, transporta Ah, esto funciona como presentación Uh, pobre tipo Qué demonio, hijo de puta Me doy cuenta que a veces está medio laguado Y a veces va a los pedos Y bueno Bueno, funciona mejor que Max Payne Debo decir Warner Vlogs Presenta Constantin Ok Ya está la presentación Chao, gracias por el viaje Aquí es Esta es la pieza La escopeta sagrada Uh Uh, tengo un doble Ah Esto es lo que le quería mostrar Mira Eso está mortal Cámara lenta A ver Ah Ay Cuál es la acción La concha La mano A ver Acción Hijo de puta Me entiendo Me hay botón de acción Ah Porque le cambié por el zoom Porque en realidad el botón de acción era el 3 Me cago Si un pelotudo Nubla Ahí está No sé que apreté pero funcionó Ha sido divertido Pero tengo que ir Y tenía la ampolla de agua bendita No se hace ignorante de nada Ni de asuntos Bueno, no me dejó leer Te esperaba una noche Intractiva Ah, sangre Eh, qué onda Qué onda, loco Me está matando a alguien Esto me recuerda a Supernatural ¿Alguien vio la serie de Constantine En Space? Es igual a Supernatural Es igual a él Este que es Exorcist Es igual a ser Es igual a ser Muerto Sí, papá Constantín, párate ¿Por qué no te compras un celular? Vengo Comparte un celular Esta vez no he esperado para llamarlo Genesí Así que no se queje cuando le diga que no sé nada Más que un hombre Opa El yo conozco Sí, yo esperaba una noche tranquila Pero no entraba en los planes Rijo de puta Maldito sea, Constantín He sufrido maldiciones peores Mucho peor Entonces llegaron las lluvias Una lluvia purificante O eso quisiera Un mal albu Un mal augurio Genesí A ver Notas Notas Fuente de agua Artefactos, hechizos, demonios Objetivos Ah, es un objetivo Genesí Otra padre Genesí Tiene más información Suelta más el rico Ok Maldición de la bruja Sabandija Ah, son demonios Yo me voy, chicos Nos vemos Opa Qué onda Oh Qué carajo Qué pasa Alguien ha estado jugando conmigo Demonios Ahora que What the fuck Qué pasa Oh, demonios Que se le hagan Demonios en la tierra Y viola todas las reglas Me voy, me voy Subí, subí, pibes Tanque Ay, no No me das Que se murió esto Ay, no te lo puedo creer Ay, no, no Hijo de puta No, no, negro Qué yeta Puta madre Concha de la madre Esa tenía Es olleta Que te pase Es olleta Que se te buguea Así Puta madre No, no caso uno Primero El juego Qué grabado Y ahora Se me voy a todo En la caja Qué suerte la mía A ver Juga Sí Tienen que aparecer Los demonios Vamos Vamos Aparezca Aparezca De una vez Se los cago a tiro Como Dios manda Estas ya aparecieron Pero No para tiro Viona todas las reglas Ok Hay que correr Hay que correr rápido Para que no se mude esto Porrra Mude por ahí Sí Ahí está Maríete Y por dónde bajo Ah, por otro lado Te vuelvo Ahí está Morita Perra Ok Lo inesperado Se estaba convirtiendo En el motivo habitual De la pegada Alguien está enojado A ver Entra Mar Entra Y le iba a decir Max A ver ¿Quién eres? Oh, ¿Dónde? Más ¿Dónde? 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 Se lo llevó Al infierno ¡Muéranse! ¡Muéranse, hijos de puta! ¡Muéranse! 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 ¡Esa! Una visión como esta sería hermosa. Puedo ver en la oscuridad. Ok. Vamos a entrar por acá. ¿Y muchacho vas a entrar o qué? Ahí está. Pero que aquí no. Ok, vamos a movernos. Hay terremotos. Este lugar se viene a la mesa. Este lugar es una mía. Atrás. A ver. Atrás. Pero moríte. Ah, Genesis. Qué bueno. Ah, mestizo. O sea, seguramente era mitad de ángeles. Me han atacado unos demonios al descubierto. Usted no les gusta, John. ¿A cuántos ha devuelto al infierno? No eran unos mestizos enfadados, sino demonios de verdad. Te hice demonios al descubierto, pelotudo. Los demonios podrían quedarse en el infierno. De lo contrario sería romper las reglas. ¿Y? Lo entiendo. Toleramos a los mestizos en nuestro mundo. O tal vez ellos nos toleran a nosotros. Da igual estar aquí. Existen. Pero demonios. Y un ángel mestizo cargado. No, Genesis. Esto es distinto. La policía ha cerrado el edificio de Elril. Hay una cosa gorda. No se puede entrar o salir. Encontraré la fortuna. Distraiga a los policías. Yo... Guardaba esto. El fuego de la tormenta. Magia potente. ¿Seguro que quiere dármelo, padre? Creo que va a necesitarlo más que yo. John, esto es malo, ¿verdad? Sí. Muy malo. Muy malo. Muy malo. Apartamento de Henry. Una oscuridad que se puede palpar. A ver... Tenemos un hechizo nuevo. El cuervo de la tormenta. Sorpresa para los caídos. Cuervo de la tormenta. Opa. Bruta medida del diario. ¿Y dónde están los caídos? Ok, acá hay uno. Ah, no, no, para. Debe haber más. Quiero que todos estén reunidos. Vamos, júntense, júntense. Júntense, tío. El demonio los cree y ellos se juntan. Vamos. A ver, a ver. Ah, no, a ver. ¿Qué más? Bueno. Tan. Ra. Sa. Fin. Uhhh. Soy Thor. Soy Thor. Soy Thor. Uy, te quedo bien. Soy Thor. Qué buena. Dios. Wow. No necesito a mi Olnir. Tengo el... 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 El trueno dentro de mí. La casa de Elvio. No podía estar en la planta baja, no. Como buen ángel mestizo tenía que permanecer lo más cerca posible del jefe. Claro. No se sentía cómodo. Lo más cerca posible del jefe. Lo más cerca posible. Se pudo haber mudado al techo. ¿No lo creen? Al techo se pudo haber mudado. Sí, se pudo haber... Se pudo haberte una... Una bolsa de dormir. Pudo haberse agrado una bolsa de dormir. Hacer una tienda de campaña. Y listo. Vivir ahí. Déjate de joder. Ok. Apartamentos 2. Opa. Acá está el cadáver. Ok. Opa. Acá hubo acción. Hubo mucha acción. Ni limpio ni santo. Pero es un buen lugar para ocultar secretos. Ni limpio ni santo. A ver, esperemos ir examinando. Malificación. El olor se corresponde con el aspecto. Qué bonito. Basura. El tipo no comía. Ya saben que... Quiero... Vago. Muñeca de vudu. Ah, bien. Ni limpio ni santo. El baño no es santo. Qué es eso. Ok. El baño. Acá era el lugar. Bombas de agua verde. No. 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 Abrí. ni el mestizo. Quería jugar. Quería jugar. ¿Queré jugar? ¡Coriste, puto! ¡Coriste! ¡Ah! ¡Punto en F1! ¡No va! ¡No me la me puedes! ¡Me jure! ¡Me jure! ¡Ah, listo! Para matar a mestizos tengo que tirarles algo bendito. ¿Qué pasa acá? ¡Triendo! ¡No se muevan! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bajen las armas! Necesitarán nuestra ayuda. ¡Johnny! Tiene muy mal... Por poco la cara me mata. ¿Quién ha hecho esto? Un hijo de puta. ¡Vino, mató, se llevó lo que buscaba! ¡Queda algo más que el río! ¡Y se fue! ¡Vino, mató, listo! ¡Vino, mató, mío! ¡Y se fue! ¡Lip! ¡Se han llevado algo! ¡Hace por nada! ¡Qué rara que tenía ahí! ¡Debía ser muy importante! Es extraño que un demonio actúe tan al descubierto. No saben de su edad. Suelen ser más útiles. Entonces, ¿a qué se debe la excepción? Lo que había aquí era importante para alguien o para algo. El infierno ya se ha desatado. La palabra de Dios. ¡Qué jodido! ¡Moto de pobreza y todo eso! Creo que casi siempre estaba en el sotano. ¡Moto de pobreza! ¡Paga una copia de eso para mí! ¡Claro, John! ¿A dónde vas? ¡Al sotano! Vamos a hacer la parte horrible. Sotano de Henry. No se fatigará ni se desanimará. ¡Oh, eso no me gusta! Me recuerda a Selene Hill. La película. Genial. Sí, ahora me recuerda a La Unast. ¿Qué es eso? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! A juzgar por la recepción diría que no están demasiado felices de verme. Bueno, queridos amigos y amigas, vamos a dejarlo acá por hoy. Espero que hayan disfrutado este ejemplo de Constantine. Disculpen si en algunas partes se vio así con la... O si lo del bug. Ese bug, hijo de puta, que me hizo cortar la parte. Si no lo vieron... ¡Qué mierda! Ah, después lo es solo desde el botón de acción. Sí, ese fue un maravilloso. Bueno, si les gustó el video, por favor, no se olviden de darle like y compartirlo. La próxima vez será mejor, lo siento por eso. Queda otra vez en Max Payne 2, pero bueno, no se pudo dar. Así que espero que este sirva y les guste. Bueno, sin más que decir, me despido. Así que tengan un lindo día, tarde o noche. Bye, bye.